¡Suscríbete! Hoy tenemos a este chaval, Tiburcio Courtois Como ya lo pudieron ver, me tocó Ahorita en un sobre de metamorfos Y dije, compadre, hay que hacerle un video de una A ver, yo no soy una persona Que en sus cinco sentidos vaya a utilizar A este Courtois, sinceramente yo a este compadre Ni de pedo lo voy a mejorar Y es que bueno, si tuviera monedas Pues me lo pienso tal vez, por hacer Contenido, pero no tengo Macheranos para mejorar ahorita a este compadre Y tampoco lo gastaría, sinceramente En una carta que tiene dos de skills Dos de skills, yo sinceramente Un delantero de estas condiciones Ni de pedo lo utilizaría, nada más tiene Nada más el de pisa el balón, o sea, eso está Muy jodido, tiene por ahí tres de pierna Mala, no tiene malas estadísticas Realmente mejorado, no está mal Ahorita lo vamos a ver en Rendes para que vean Como queda la carta mejorada antes de verlo Un poquito jugando, y bueno, en el mercado También está carísimo, o sea, si estuviera Por ahí en mi posibilidad lo compraba Más por el desmadre, pero mira, están 300 millones en el rango rojo Y la neta, muy poca gente lo está Haciendo en plan de mejorarlo Y venderlo, entonces pues es muy difícil Pero vamos a probarlo igualmente en cara a cara Pero antes, chequense cómo queda mejorado Para que se saquen de la duda, porque la carta Pues no tiene mala pinta, el problema es que tiene Algunas cosas que pues no lo ayudan Vamos a ver qué tal queda la carta, que sinceramente No sé qué estadísticas tendrá Vamos a mejorarlo hasta el máximo, este Courtois Pues para ver si, por lo menos Si uno lo llegara a mejorar Con dos skills y todo ese desmadre, pudiera ser Utilizable, yo sinceramente lo dudo Incluso puede jugar como media punta Este cabrón, o sea, realmente está medio fumadito Este Courtois, esta carta de Courtois Que llega hasta 102 de ritmo Y bueno, digo, 102 de media, perdón Y en ritmo llega hasta 144 Ojo, tiene buena potencia de tiro En efecto está bastante jodido Como lo están viendo por ahí En tiro con calidad Agilidad tiene 146 Tiene un montón de cabezazo, tiene hasta fuerza Bueno, la carta no está mal Mejora, o sea, realmente no está tan mal Pero bueno, yo no voy a hacer el marihuana O fumadito que lo vaya a comprar Y lo mejore hasta este rango Pero, pues por lo menos hay que probarlo Porque bueno, la carta no está tan mal Pero tiene los skills y todo eso Que les digo que realmente yo no lo utilizaría Bueno amigos, se viene el partido difícil En campeón 2 estoy, eh Para ya quedarme aquí hasta que termine la temporada Ahí está Tiburcio, amigos, humilde Courtois Sin rangos ni nada Y el rival viene con un pinche equipazo Bueno, va a estar bien cabrón el partido Y luego tiene a Donnarumma en la portería O sea, tenemos que encontrar una oportunidad Para que Courtois meta un gol Y eso ya tiene un significado muy complicado Porque para encontrar el gol con Courtois Con el tiro y la tronqueza que lleva Pues va a estar muy difícil Pero es un desafío que tenemos que cumplir Y aquí se viene Courtois con la primera Y la primera fue bastante lamentable Ahora se viene Fernando Torres Johan Cruyff aquí me va a matar En el tema de la velocidad Mira, tocó ahí en medio Mira, lo amagué bien Porque si no me iba a cargar el payaso Pero garantizadamente Bueno, aquí está Patrick Vieira Salimos con mucha calma Rafita Mira, arriba ya tenemos ahí alguien desmarcado Que justamente es la girafa Courtois Tranquilo, Paulo Eso es, nos giramos Courtois arriba con Kenny Daglish Encontramos a Tiburcio nuevamente Se gira por lo menos el muertazo Se viene Zizou A ver qué hace Zinedine Se equivoca el pelón asqueroso Y ahora viene Messi Con la velocidad infinita que lleva Y se va a llevar de copete a saliva Pero tranquilamente Me va a recortar por ahí en la última Amanda Centro Bueno, gol Eso sí no me lo esperaba, la verdad Sócrates, Courtois, amigos Se viene Kenny Daglish ahora Ah, qué mala suerte Uy No llega No llega, viejo Ay, se viene el contragolpe ahora Bueno, está Madre, con los rebotes, carajo Viene Rafa Márquez ahora Y va a mandar otro centro El puñeto No sabe otra cosa El penitonto este Dios mío Gana la espalda Lo cual se me está Complicando bastante el partido Mira, aquí el rival No sé qué carajo hizo Se me complica también a mí La cosa de repente Se viene por acá Courtois Y mira, Kenny Me lleva la jodida, hermano De verdad Mira, va a meter aquí a Lukaku Lukaku por Daglish Dos troncasos por ahí En la punta ahora A ver qué pasa Ya metí a Lukaku Tenemos dos belgas arriba ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Si es que ya Ya está, viejo Ya está hecho esto Vamos a darle Bueno, viene por ahí El gordo que se hace la elástica Ya metí a Troncaku Este partido tiene que salir bien ahora Ojo Lukaku, amigos Se viene Romelu Romelu, amigos Romelu Lukaku Sí Tiburcio Va a meter gol Ahí está Gol de Tiburcio Les dije Les dije Los belgas tienen que apoyarse entre ellos Ahí está Tiburcio, amigos Que marca gol en este partido Claro, Lukaku era la clave Es que tenía que aparecer él Falla todo en los partidos de la vida real Y por eso es humilde Y se le entrega a Courtois Para que nada más la empuje con la lengua Amigos Es impresionante lo que Lo que tiene de humildad Lukaku Es tremendo El rival se ríe Pero también el rival Es una miércoles Es una ratota el cabrón este Pero bueno Aparte hace mucho regatito Mira, mucha payasada Se la inventa Se hace cosas medio marihuanas Viene Zizou A ver Lukaku Ojo con Courtois, amigos Viene con potencia Tiburcio Se la va a entregar a Lukaku Le regresó el favor Lukaku Pa' adentro, compadre Los belgas Ya te dije Viejo Esta era la clave Chingao Le regresó el favor, amigos Esto es pura humildad Carajo Pura humildad Entre las dos torres De Bélgica Que tenemos en el equipo Impresionante Ve nada más Como se la deja Ahí en bandeja Lukaku Y ya remontamos el partido En cuestión de nada, amigos Impresionante Lo que hacen estos dos Por eso Por eso Deberían estar en mi equipo Los dos cabrones Por eso tengo cartas raras Y medio locas Por ese tipo de cosas, amigos Por ese tipo de cosas Es que tengo a Lukaku En el equipo Chingao Bueno, viene Ronaldo Ojito Johan Cruyff El rebote Me va a quedar a mí Perfectamente Sisu Toque de primera Triangulamos Juego fútbol Champaña entre los belgas Otra vez se pica el espacio Lukaku Sigue Romelu Vamos a ver qué hacer Lukaku Ojo, al otro lado Está Courtois Tiburcio Doblete Courtois Ay, Dios mío Bueno, tenemos corner No pasa nada Me pude haber ido Un poquito más ahí enfrente Pero me arrepiento Al final Ojo, Carlos Alberto Bueno, el centro es tristísimo Y ahora tenemos que ponernos A defender Uy, Courtois Uy, Courtois Ay, Dios mío Patricio Venga, hay que tocar la bola Ahora Ahí estamos Juego fútbol Champaña Amigos, sí, señores ¿En dónde más lo van a ver esto? En ningún otro canal Aquí está Pablo Dybala Ojo, eh Uy, uy Troncacu Ah Lo tuvo el belga, amigos A ver aquí Ojo, ojo, ojo Uy, Courtois llegó, eh Llegó Courtois Amenazante Por ahí En la parte del área Tuvimos el gol Con este Courtois Amigos Lo tuvimos, eh Lo tuvimos Pero, pero lo desaproveché Yo creo ahí Un doblete hubiera sido Magistral Bueno, toca de primer al rival Va a mandar otro centro Estoy garantido Bueno, estoy malísimo Al rival Es muy malo Vaya, cojo Con el equipo que tienes Muy malo Courtois Troncacu Arriba con Sisu Sisu se la regresa Saliva Ahora sí Hernández Sisu Vámonos Courtois Qué bien Uy Uy, Troncacu llega No llegó Eh, amigos Ya está, ya está No importa No pasa nada Tuvimos para meter otros goles más Y el rival se fue Con una victoria de Lukaku Y Courtois Esto me parece una auténtica Fumadota Espectacular Bueno, el rival también se ríe Y esto es para reírse Cabrón Este juego es demasiado marihuana Bueno, Courtois mete gol Lukaku mete gol Y hasta tuvimos doblete con Courtois Pero no pudimos, chingada Pero no pasa nada Remontada épica Con las dos torres belgas ¿Qué más puede pasar, cabrón? Esto fue el video más belga Que he hecho en mi vida Y bueno, para los que no me creen Es en serio Estamos en campeón 2 Y mira, el rival era este El rival era este Con este equipo 104 de GRL Y el tipo mandando centros Hermano, qué malo Era el rival, en serio Con el santo equipazo Que llevaba yo Con el equipo Bueno, tampoco es mal equipo Pero güey, con Courtois En la delantera Es que no puede ser Como tema meter gol Courtois Pero bueno Incluso doblete tuvo para hacer Pero bueno Ahí está Romelu y Courtois Las grandes claves del equipo Sin estos dos Este equipo no sería exitoso Bueno, ahora mismo Creo que tengo una idea Diferente de Courtois Ahora hasta me dan ganas De meterle macheranos Y mira que me quedan 4 No, 5 para reclamar Me quedan 5 macheranos Para reclamar Hasta lo puedo llevar Hasta rango rojo Si tengo suerte Con el 20% en la última Imagínate O sea Ustedes no saben De lo que yo soy capaz Entonces Cuidado con Tiburcio Amigos Porque si lo mejoro Igual y sacamos Un delantero bestial Con dos skills Digo Cabrón Si tengo troncazos En el equipo ¿Por qué no meter a Courtois? Ya está Abijo Que el equipo Cierre con un troncazo más ¿Qué más da? ¿Qué más da chinga? Tenemos tres delanteros ahí No pasa nada Pues hasta aquí el video del día de hoy Amigos Espero que les haya gustado Así que Ya estaremos probando más cartas De los metamorfos Como les digo Si alguien por ahí tiene a A Jorjito Campos Me interesa muchísimo Para poder hacer un video Es que yo no tengo para comprarlo Pero si alguien por ahí Le salió un sobre Intransferible Y tenía macheranos Pues ya sabe Mándame mensaje Para hacerle un video Pero hoy le tocaba la jirafa Y respondió muy bien Así que Videazo amigos Espero que les haya gustado Nos vemos pues en el próximo video Adiós